Si Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por Jesucristo Pues se anuncio el Evangelio No tengo por qué gloriarme Porque es necesario Para rescatar al pecador Así que arrepentido Creyendo en Jesucristo Para alcanzar la vida eterna Para vivir con Él Porque tú no lo aceptas A Cristo mi Salvador Si Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por Jesucristo Si Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por Jesucristo Si Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por Jesucristo Pues se anuncio el Evangelio No tengo por qué gloriarme Porque es necesario Para rescatar al pecador Así que arrepentido Creyendo en Jesucristo Para alcanzar la vida eterna Para alcanzar la vida eterna Creyendo en Jesucristo Creyendo en Jesucristo Creyendo en Jesucristo